¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alex, amigos televidentes, buenos días. Efectivamente me encuentro en las calles Antepara y Padre Solano, donde desde temprano estamos sexeando lo que tienen que vivir los pasajeros de diferentes buses de transporte urbano al no encontrar uno para llegar hasta sus destinos. A esta hora de la mañana, esas son las imágenes que yo te puedo mostrar. Alex, ustedes ven cómo los ciudadanos están a la espera de que llegue un bus de transporte urbano en esta paralización que ya el día de ayer cumplió 15 días. Si los afectados son juntamente ellos, como decíamos desde el enlace anterior, son los ciudadanos que deben de esperar horas, según algunos indican, por un bus de transporte urbano. Y en ese tema de desespera, que desespera también Alex, también se suma un tema de seguridad y debo comentarte, porque varios de los ciudadanos que entrevisté hace un momento me indicaban que sí, ya, ok, tienen que esperar, pero el problema es que en ese momento que ellos están ahí esperando un bus de transporte urbano, siempre el dueño de los ajenos está ahí acechando para hacer de las suyas. Recordemos que esa paralización ya tiene 15 días, y los afectados son justamente, como te decía Alex, y amigos televidentes, los ciudadanos. Recordemos también que la alcaldesa Cintia Viteri, desde la anterior administración, ella manifestó que medio centenar de unidades de la cooperativa de buses Electro South City están habilitadas para cobrar una tarifa de 35 centavos, pero porque ellos mejoraron sus servicios. Sin embargo, ella el día de ayer manifestó en un reportaje que vamos a ver a continuación que no va a permitir que se suba el precio del bus de transporte urbano si estos antes no cuentan con todos los requisitos para poder transportar a los ciudadanos. Algunos están en pésimas condiciones y no se les va a permitir que suban el transporte a 40 centavos. Vamos a ver el reportaje y regresamos desde este punto. Nos encontramos en las calles Padre Solano y Antepaga. El dolor de cabeza de la transportación continúa. Y sí, Guayaquil atraviesa la tercera semana en el que su transporte público está operativo al 50%. 1.350 buses apenas que brindan el servicio de los 2.700 que deberían circular en la ciudad. Y cientos de ciudadanos que quieren llegar hasta sus trabajos. Y ahora también estudiantes que se dirigen a sus instituciones educativas. Esperan el doble de tiempo y se las ingenian para adquirir un servicio que les genera trabas. Sí, voy a llegar tarde, no pasa el colectivo que estoy esperando. No, se tardan en venir. Es difícil coger los transportes por la situación que trabajan, que están laborando solo el 50%. Todavía no viene el colectivo que estoy esperando para donde yo me transporto. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ratificó su posición. No subirá los pasajes. Y recordó que únicamente se dará un incremento de tarifa si los transportistas mejoran el servicio. Y de ser así, la autorizada es de 35 centavos. No voy a subir el transporte, el pasaje del transporte a la gente. Cuando se les cambió el servicio en estos 50 buses, la gente dijo, ok, por mejor servicio, yo pago 5 centavos. Desde el gremio de transportistas, ratificaron mediante un comunicado que no declinarán en su postura. Ellos piden el análisis de un estudio técnico por parte de la ATM, que permite el incremento del pasaje de 30 a 40 centavos. En tanto, la mitad de la flota de buses continuará parqueada en las principales avenidas de la ciudad. Por su parte, el representante del gobierno en la provincia, Pablo Arosemena, también se pronunció ante la paralización de este servicio público. Lo que queremos es que se restaure el servicio para poder trabajar y vivir en paz. Si se llevan a los extremos de una paralización del transporte público, paralizar la vía pública es algo que la ley no lo permite. Y ahí tenemos que nosotros hacer cumplir la ley, porque la ley es la ley. Y hasta que las autoridades logren un consenso, los guayaquileños permanecerán sin el servicio operativo en su totalidad, enfrentándose a una lista de vicisitudes para llegar a sus destinos. Y así efectivamente son ellos, los ciudadanos, los que tienen que pasar vía cruz y buscando un bus de transporte urbano. Amigo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo tiene aquí esperando el bus? Media hora ya tengo, amiga, esperando aquí el bus. ¿Qué terrible ha sido para ustedes? ¿Difícil poder movilizarse durante estos días? Estos días difícil, amiga, porque los buses que salen, hay buses que salen cada 10 minutos de la estación, cada 15 minutos, por lo que están trabajando 14 buses por cooperativa. ¿Ustedes son los afectados? Nosotros, el pueblo, somos los afectados, amiga. Muchísimas gracias. De lado de acá también podemos ver cómo también acaba de llegar un bus de la línea 27. Como yo decía antes del enlace con Alex Vargas, yo he calculado que cada 20, 25 minutos está pasando este bus y los ciudadanos buscan formas de poder transitarse. Hace un momento vi un grupo de pasajeros que se subió a una camioneta, estaban ahí y viendo cómo pagaban entre todos para poder subirse y llegar hacia sus puntos. Es importante también manifestar, Alex y amigos televidentes, que según el municipio de Guayaquil, la falta de circulación real de los buses es sólo del 25% de todas las unidades como una forma de suplir esa reducción. También ha manifestado el municipio de recorridos y ha implementado rutas con buses alimentadoras del sistema de transporte masivo, metro, vía y con unidades de transporte escolar. Bueno, esa es la solución que dice el municipio radical en este tema de no querer declinar o al menos llegar a un diálogo con los transportistas y los que son los afectados, como les decía al inicio, durante toda esta transmisión son justamente los ciudadanos que durante la mañana al salir hacia sus trabajos y hacia sus diferentes destinos tienen que buscar la forma de encontrar un bus y también a la salida 5 o 6 de la tarde también se ve que los ciudadanos están esperando un bus de transporte urbano, que no se va a subir el pasaje mientras los buses no presten todas las condiciones para poder llevar a los pasajeros. Entonces, ¿cuánto puedo informar hasta esta hora de la mañana? Alex, si es como hacen estudios, que tengas buen día.